En primer lugar, queremos hacer llegar al pueblo venezolano, a los trabajadores, a las trabajadoras, a todas las ciudadanas y ciudadanos, que el día de ayer, pese a un cuadro complejo, económico, social, político, nacional e internacional, decidieron dar un paso adelante y cumplir con su participación en el proceso electoral municipal. Eso es un hecho bien importante por cuanto significa la elección de concejalas y concejales, que es uno de los espacios de ejercicio de poder legislativo, mucho más vinculado junto a las comunas y los concejados comunales, a las demandas, requerimientos y exigencias de nuestro pueblo. Nuestro saludo, entonces, al pueblo venezolano que participó el día de ayer en las elecciones municipales. Una participación que, según la valoración que hacemos en el Partido Comunista de Venezuela, se inscribe en el rango que, en general, se ha presentado en otros procesos, cuando las elecciones aconsejalas y concejales no están vinculadas a la elección de alcaldes, alcaldesas, gobernadores o gobernadoras, y se realizan solamente para elegir concejales y concejalas para esas instancias del poder municipal. En cuanto al Partido Comunista de Venezuela, hemos evaluado que se presenta un conjunto de tendencias, porque todavía no tenemos los datos definitivos de este proceso electoral, un conjunto de tendencias que son favorables, podríamos afirmarlo, a la participación del partido, a la presencia del partido, y que se expresan, en primer lugar, con una votación importante que coloca al Partido Comunista como una de las fuerzas del gran pueblo patriótico, de la alianza patriótica, que tiene un papel importante que cumplir, porque estos votos, tal como lo expresamos en la campaña, estos resultados electorales del Partido Comunista, esta elección de concejales y concejalas del Partido Comunista de Venezuela, tiene un fin muy claro, impulsar los procesos de organización, de movilización y lucha de nuestro pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, de las comunidades, de las campesinas y los campesinos, de los pueblos indígenas, de la juventud, en general del pueblo trabajador venezolano, de la ciudad y el campo, y desde las curules en los consejos municipales, nuestras camaradas y nuestros camaradas, tienen la responsabilidad, bajo la dirección del partido, de avanzar en estas luchas. Y, por tanto, nuestra presencia, que debe alcanzar un número importante de concejales y concejalas en los municipios, en diversos municipios del país, significa que se mantiene la presencia activa del partido y de lucha con el movimiento obrero, con el movimiento sindical, con el movimiento campesino, con el movimiento de mujeres, con la juventud, con todos los sectores populares y revolucionarios de nuestro país.